Una de las películas de terror de este momento que están digamos que en la boca de todos y que en los últimos años ha sido popular es Terry Fire que ahora sacaron la tercera parte y esta película puede ser muy popular, puede ser muy interesante para algunos pero en realidad es una historia que no tiene historia, es una película que no tiene casi ningún guión, es una historia que no te lleva a nada sino simplemente a ver muertes en exceso. Es una historia escrita y dirigida por Demian Leone pero no lleva a ningún lado, no te cuenta nada, no te cuenta quién es el personaje, cuáles son sus motivaciones, cuál es su objetivo, cuál es su raíz, qué quiere, a dónde va, nada. Es un ser siniestro que empieza a matar por doquier sin ningún motivo, por un momento pensamos que es humano pero luego nos damos cuenta que es un demonio pero luego otra vez parece que es humano pero luego es un payaso pero luego no sabemos qué es. En la última parte en la tercera que está en el cine actualmente vemos que sí efectivamente es un demonio, es un ser de otro mundo pero tiene deseo sexual, tiene erecciones, le duele cuando le agarran los testículos con fuerza, tiene deseo sexual, tiene perversiones sexuales. Es algo muy raro que nunca te detallan qué es, qué quiere y a dónde va. Simplemente son muchas escenas con excesos de asesinatos, con excesos de sangre. La película muchos medios veo que la venden como un slasher pero en realidad eso no es un slasher, eso es una película gore, es un terror gore. Que es exceso de sangre, exceso de violencia sin ningún fundamento y entiendo que hay público para esto, hay público para todo y efectivamente esta película lo comprueba. No tiene historia, no tiene sentido, no tiene un argumento sólido pero tiene muchas muertes violentas, excesivas y hay un público que le gusta eso. Perfecto, hay público para todo y está bien pero en mi caso particular no la recomiendo, o sea no tiene sentido. La última dura dos horas y siento que fueron las dos horas más pérdidas de mi vida este año porque no le encontré ningún sentido, ninguna lógica. Y está bien que la lógica no hay que buscarla en el cine, en la ficción porque es eso, es ficción. Hay historias que sí, hay historias con mucha lógica que a uno lo hacen pensar y todo pero no es en todas, o sea no hay que buscar lógica y verosimilitud en la ficción porque no tiene por qué haberlo. Pero bueno, acá por mucho que sea un mundo fantasioso de terror hay cosas que no tienen ningún tipo de lógica. Acá solo vemos a Art el payaso y ahora a Victoria poseída por la niña pálida de la segunda que sin ninguna razón con cosas y verosímiles como ya les mencioné empiezan a matar ambos por doquier, se vuelven un team, comienzan a matar gente, comienzan a ser de las suyas y luego la heroína resulta que es como Jesucristo reencarnada porque se cura las heridas, tiene fuerza para luchar con un demonio sobrenatural como si fueran dos personas comunes pero tampoco tienen ningún fundamento ese personaje porque si recordamos muchas películas épicas de terror como Halloween o Pesadilla en la calle Elf Freddy o Jason o Michael Myers en Halloween tienen un objetivo, tienen un objetivo. Freddy vengarse de los hijos de las personas que lo mataron. Michael Myers vengarse de toda su familia no tiene una justificación como tal de por qué quiere acabar con su familia, con sus descendientes pero sabemos que quiere acabar con sus descendientes, con su familia y por lo tanto en ese camino va matando a los que se le van interponiendo. Jason, él quiere acabar con todos los que no hicieron nada cuando él se ahogó y luego su espíritu quedó con una sed de venganza y quiere matar a todo mundo que disfruta de una vida plena que él no pudo tener. Pero con Art, el payaso, no hay nada detallado, no hay nada claro sino simplemente una secuencia constante de sangre. Coméntenme ustedes a casi disfrutan de este tipo de cine, que sí, es cine, es una historia que te puede entretener, te puede divertir, que yo creo que si tuviera un poquito de guión podría ser una comedia gore o podría ser una comedia tipo scary movie porque llega a un nivel de excesos que puede dar risa, si no fuera por la excesiva violencia, daría risa. Pero como no tiene ninguna historia, simplemente te asusta, simplemente te da asco, simplemente quieres como que alejarte de la pantalla. Con ver tres partes es suficiente, se vienen dos partes más, pero si ya en tres partes no tuvo ninguna historia que contar, no creo que en las otras dos lo vayan a hacer. Y es una historia que comercialmente, económicamente ha sido exitosa para ellos, no ha sido una película masiva. Por ejemplo, Sonríe, la primera parte hizo 200 millones y esta, la 1 hizo un millón, la 2 hizo 15 millones y la 3 va por 60 millones ahora, capaz llegue a los 100 cuando salga de cartelera. O sea, son millones, es mucho dinero, pero no es una película mega comercial como Sonríe, por diversos factores, como por ejemplo que no está apoyada por un gran estudio y el contenido, muchos cines o muchas distribuidoras no la querrán porque es un contenido muy fuerte. Pero bueno, en definitiva coméntenme ustedes acá si la vieron, si les gusta o qué tal. Los voy a estar leyendo en los comentarios, no olviden seguirme por aquí y nos vemos en un próximo video. Chau.